Música Adelante ¿Estarás ocupadito? No mucho, pasa ¿En qué te puedo ayudar? Recordarás que estoy haciendo investigaciones para mi reportaje especial de cine ¿Y ya lo tienes? Aún no, pero te puedo platicar de qué se trata A ver, cuéntame Mira, en un principio pensé hacerlo acerca del 50 aniversario del estreno de la película Los Caifanos Eso me parece un gran tema Obviamente algunos periódicos ya han hecho contacto con algunos de los actores que participaron en la película Incluso con los familiares del director Juan Ibañez Por lo que estaba yo pensando que sería interesante entrevistar a una persona que fue fundamental en la película Y del cual se conoce poco ¿Y de quién se trata? Del director de fotografía, Fernando Álvarez Colón Qué buena idea ¿Y ya lo localizaste? Sí, tengo una cita con él hoy En las instalaciones de la sección 49 del STIC Ahí está filmando ¿Te puedo acompañar? Me gustaría conocerlo ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso estaría todo Gracias Pásate el llanero Del lado derecho Ok Maquillaje Aquí es Hola Tenemos una cita con el maestro don Fernando Colín Adelante, por favor Gracias ¿Me permite un momento? Gracias ¿Me podrías contar algo acerca del maestro? No quisiera parecer ajeno en la entrevista Adelante ¿Estarás ocupadito? No mucho Pasa ¿En qué te puedo ayudar? Recordarás que estoy haciendo investigaciones para mi reportaje especial de cine ¿Y ya lo tienes? Aún no, pero te puedo platicar de qué se trata A ver, cuéntame Mira Que fue fundamental en la película Y del cual se conoce poco ¿Y de quién se trata? Del director de fotografía Fernando Álvarez Colín ¡Qué buena idea! ¿Y ya lo localizaste? Sí, tengo una cita con él Sí, tengo una cita con él hoy En las instalaciones de la sección 49 del STIC Ahí está filmando ¿Te puedo acompañar? ¿Te puedo acompañar? Me gustaría conocerlo ¡Claro! ¡Vamos! 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 Y eso estaría todo, Colín Como no se me diré Gracias Gracias, señora Pásate el llanero Del lado derecho Ok Así será No, pues Quedó la primera No hay que hacer otra No hay que hacer Definitivamente Maestro Colín Nos están esperando Ah, gracias Buenas tardes Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Le presento a Carlos Jefe de redacción del periódico Es un placer, maestro Mucho gusto, Fernando Colín Un placer, Billy Pero síndense Qué amable, gracias Gracias Adelante ¿Estarás ocupadito? No mucho Pasa ¿En qué te puedo ayudar? Recordarás que estoy haciendo Investigaciones Para mi reportaje especial de cine ¿Y ya lo tienes? Aún no Pero te puedo platicar De qué se trata A ver Cuéntame Mira En un principio Pensé hacerlo Acerca del 50 aniversario Del estreno De la película Los Caifanes Eso me parece Un gran tema Obviamente Algunos periódicos Ya han hecho contacto Con Algunos de los actores Que participaron En la película Incluso Con los familiares Del director Juan Ibañez Por lo que estaba yo pensando Que Sería interesante Entrevistar a una persona Que fue Fundamental En la película Y del cual Se conoce poco ¿Y de quién se trata? Del director De fotografía ¿Y de quién se trata?